Se muere, se muere. What? What? What the fuck? ¿Qué cojones? Tío, que está ahí, mira lo que está ahí abajo. ¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASI. Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos. ¿Qué pasa Platonuki? Soy Masi. Bienvenidos hoy a un nuevo video en el que chicos, hoy no me encuentro solo, sino que vamos a estar aquí jugando con el Masi del pasado. Sí, o sea, pero no el Masi de hace un año, el Masi de hace dos años. No, no, no. Peor todavía, el Masi de... What the fuck? Es muerto, ya está, ya está. A tomar por culo, nos han matado todos. A tomar por culo. Bueno, pues eso, como estaba diciendo, ¿vale? Hoy nos encontramos con el Masi del pasado, que está aquí al lado. Masi del pasado, ¡eh! ¡Hua, hua! ¡Platro, Pedro! ¡Hua, hua! O sea, no el Masi del año 2013, no, no. Es de 500 antes de Cristo, o sea, en plan ahí, en plan to junga, junga, bueno. Hombre, a ver, a ver, Masi, el pasado, di tus primeras palabras. A ver, venga, ¿qué sabes? A ver, coméntanos, compañero. ¡Hua, palabra, palabra! ¿Sí, no? ¿Qué no? Ya está, ya está, ya está. Bueno, compañero. Yo creo que este perdió el capítulo Barrio Sésamo en el que daban las vocales, ¿sabes? No, no sabía. No sabía ni hablar en su época. Y claro, pues el pobre tío, ahí estaba, que no ligaban, ¿eh? Porque venía una chica, ¿sabes? Y se ponía... ¡Hua, hua, hua! A ver, Masi, te comento. El tío al lado no me da confianza, ¿sabes por qué? Porque se llama... Ah, no, se llama Dite Hacker. Pero, tío, ¿sabes qué pasa? Que el Masi del pasado, tío, se fiaba demasiado de las cosas, tío. Y luego lo acababan matando. Venga, Masi del pasado. ¡Juga, Juga! ¡Juga! 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 ¡Te ha quedado glitcheado! ¿Masi? ¿Masi? Que esté dos corazones, tú. Que esté glitcheado, tío. A ver, Masi, juega, juega. A ver, Masi del pasado. Mira, te voy a enseñar cómo tiene que jugar un Masi de verdad. O sea, chaval. O sea, mira, vas a ver aquí, chaval. Mira la calité, ¿eh? Mira la calité. Mira la calité. ¡Pum! 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 Bueno, mira, tomas por culo. Venga, Tete. Venga, deja. Vamos, vamos. Vamos a ver, rechaza, rechaza. Te va a matar. Me cojo las cosas. Ahí está. Así juega el Masi del pasado. ¿Va a ver cómo es esto? Bueno, chicos, a ver. Este no es Masi del pasado, ¿vale? Este señor es Kiron, que bueno, es la primera vez que sale en el canal. Pero bueno, es un colega, es youtuber, ¿vale? Tenéis su canal abajo en la descripción. Y bueno, resulta que hoy estábamos grabando y he dicho, venga, vamos a grabarnos un vídeo de Skyward, tío. Pero bueno, para hacerlo algo más especial, pues voy a traerme, ¿vale? En mi otra cuenta, una de las cuentas que tenemos por ahí, ¿vale? Para ser un poco el vergas, ¿vale? Y pues le he puesto la skin de Masi Junga Junga. Que bueno, esa skin tiene mucha historia porque fue utilizada en una serie de mods de hace dos, tres años, tío. Llamada Mundo Prehistórico o Surreal Prehistórico o algo así, que fue con mano. Y tenía las skins por ahí guardadas, tío. Dije, oye, tío, voy a ponérmela. Así que bueno, así traigo a Kiron, hago un poco el troll y también pues enseño esa skin. Y esa es mi historia. Pero resulta que, yo estaba grabando antes con Kiron, ¿vale? Que hoy se hubiera un vídeo en su canal, en el cual voy a estar, así que pasar por su canal. Pero resulta que este tío, vale, se muere, se muere. What? What? What the fuck? ¿Qué cojones? Tío, que está ahí, mira lo que está ahí abajo. Que no, que está ahí, tío. Que, 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 que queda otro, ¿no? Que, que, que queda otro vivo. O sea, hay otro. Que mamón, que mamón. Que puto susto me diste, cabrón. Te juro, te juro que estamos súper tranquilos. Me han entrado los cadáveres de golpe. Le voy a subir de golpe, tío. Y coño, el otro está escondido. Está escondido más y está escondido. ¿Dónde está? Pero, ¿dónde está? No te lo voy a decir. Pero, cabrón, pero, ¿dónde está? Está súper camuflado, tío. ¿Está camuflado? O sea, tienes skin de hoja, tú. Es súper chungo. Pero, ¿qué tienes skin de hoja, tú? Te voy a ir dando algún dato, ¿vale? Estás muy lejos, pero súper lejos. Vale, a ver, ¿tienes skin de hoja, tú? Sí. Guau, chaval. Es muy chungo verle, ¿eh? Sí, si estoy súper lejos, tiene que estar en una de estas islas. Vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. Vale, vale, voy bien, voy bien. Pues bueno, resulta que antes estaba grabando con Kiron y me dijo que, ya sabéis que cuando empezáis la partida aquí en Skyward, os pone aquí. Hacer equipo en solo Skyward no está permitido. Pero, según Kiron, para los youtubers sí que está permitido porque como estamos grabando y tampoco es que vayamos a hacer la guarrada porque, por ejemplo, estamos haciendo tip pero no hemos hecho el guarro en ningún momento. De hecho, nos hemos troleado, ¿sabes? No sé, es otra cosa diferente. Pues sí se puede. Bueno, en esta isla no sé si está, ¿vale? Pero ante la duda, tío, yo voy a mirar por todos lados, tío. ¿Dónde está, tío? Estás templado, ¿vale? Estás templado. Tienes que seguir. A ver, estoy intentando vigilar, ¿vale? O sea, es que no... Lo tienes que estar viendo más. No quiero que me trolee, tío. Es que es una hoja, tío. O sea... ¿Dónde está? A ver, también el truco es que tengo shader, ¿sabes? Entonces, a mí las hojas se me mueven. A ver, si está enfrente, tío. ¿Dónde no se mueva? ¿Dónde está enfrente? Yo no lo veo, tío. ¡Enfrente, tío! Ah, vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Está ahí. ¿Cómo que no lo ves? ¿Cómo que no lo ves? Vale, vale, vale. Está ahí, está ahí. Vale, voy a pasar de él, ¿vale? A ver qué pasa. ¡Bueno, cuidao, 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 cuidao! ¿Qué, qué? ¡Arbol va! ¡Ha llegado, tío! ¡Ha llegado! Pero qué cojones, se ha suicidado la hoja, tío. Ha caído como el otoño, o sea. Te la quería liar, te la... ¡Ay, o sea! Antes eran hackers en el servidor. Ahora es gente con el hit troll, tío. Pero bueno, oye, ¿qué quieres que te diga, Kiron? O sea, yo prefiero que me intenten trolear a que me hackeen, tío. No sé. Hombre, obviamente yo prefiero un troll a un hacker, porque es que con el troll todavía tiene su oportunidad, con el hacker no tiene, ¿sabes? O sea... Es que es verdad, lo único que pierde es el tiempo, ¿no? Te quedas ahí todo el rato buscándole, pero bueno, aunque sea te entretiene. Es que, no sé, yo lo prefiero, tío. En verdad, eso mola. Y ya si es un hacker, ¿con el hit troll, tío? ¡Aaah! Eso es. ¡Masi, masi, masi! ¡Masi, que me viene un full diamante! ¡Me viene un full diamante! ¡Me viene un equipo de full diamantes! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Que me viene otro a mí! ¡Le han tirado por las patas! ¡Que me viene por aquí, tú! Vale, no. Me venía. Lo han tirado. Toma por culo, pesado. Vale, vale. Con cuidado, Kiron, que te viene por detrás. ¡Aaah! ¡Masi! 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 ¡Adiós! ¿Qué haces? Vale, vale, puto amo, puto amo, tete. Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, voy a intentar. Tengo un problema, tengo un problema, mi brody. No tengo nada de armadura, pero nada, nada, nada. Vale, no pasa nada, porque ya este hombre... ¡Qué cojones! ¡Va al revés, tú! ¡Va a la inversa! ¡Es el puto amo! ¡Va al revés! ¡Que sí, que sí! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Vale, le pongo... Y aquí no hay cofres. Le pongo aquí en la lava. Ahí está, lava en toda la cabeza. Se muere, ya está. Murió. Adiós, compañero. Que no tenías armadura, Kiron. No, no tengo armadura. No tengo nada de armadura. O sea, nada de nada de nada. Espérate, 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 que te voy a salvar, ¿vale? ¡Más y te pago un hacker, te pago un hacker, más y más y más y más y! ¡Qué hacker y qué hacker! ¡No, eh! ¡Dame, dame armadura, dame armadura, que estoy desnudo! Toma, toma, toma armadura, toma. ¡Toma, que haces, que haces, cabrón! Toma, 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 amigo. ¡Oh, me da, me da, me da, me da, me da, me da! Vale, 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 vale. ¡Eh, no, le ha fallado! Le ha fallado la lava, tío, le ha fallado la lava, tío. Me has quemado, me la ibas a quemar. Que pensaba que, que, what? Pero que pensaba que, que la, que la corriente de la lava me iba a dar algo a favor, tío. ¡No! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, colgado, tío? Te has muerto ahí. ¡Mierda! ¿Qué has hecho? He intentado hacer puente rápido y no sé qué me ha pasado en el próximo. Lo has hecho rápido, pero demasiado rápido, ¿sabes? Pero demasiado rápido. Más y tienes alas en el centro, ¿eh? Ya, ya, ya. No es el centro, centro, creo. Vale. Vale, Masi, estás arriba. Está abajo. Sube, 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 que sube, Masi, que sube. Que sube, que sube, tiralo. ¡Vamos ahí! ¡Hata más por culo! ¡Que te va otro Masi por arriba, Masi por arriba! ¡Madre mía, Masi! ¡Vamos, Masi! ¡Vamos, Masi! ¡Vamos, Masi! ¡Vamos, Masi! ¡Que te sube, que te sube otro Masi por detrás! ¡Madre mía, me lo que... ¡Madre mía, madre mía! ¡No, me mata, me mata! ¡Vamos, Masi, no! ¡Tú puedes, Masi! ¡No! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Noooo! 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 ¡Lo mata y se muere! ¡Joder, tío! ¡Oye, Kiron, tío! O sea, si me muero, pues dime, ¡Vamos, Masi, no pasa nada! ¡Vamos, Masi, el tío se empieza a descojonar de mí, ¿sabes? O sea, en plan... Tío, me parece que estás con todo chiste y te estás ahí descojonando vivo. A ver, tío, es que yo te voy a morir lo primero que me sale es la risa, tío. Tío, es que eres como un suscriptor, en plan, ahí toma la gente, ahí descojonándose, ahí en plan... Pero que me descojona, me descojona, pero te animo, tío. En verdad, la muerte ha sido graciosa. O sea, voy así en plan... Lo mato y me muero, ¿sabes? Ya ha sido buenísimo, tío. A ver, tengo un problema, Masi. No tengo espada. Ah, no pasa nada. No, mira, tienes un cofre encima del champiñón, otro dentro de la isla y otro abajo. O sea, tienes tres cofres en cada isla, ¿sabes? Yo aquí voy con 20, chaval. ¿Cómo que si tienes que tener un cofre abajo? O sea, bajando por la trampilla. ¡Oh, oh, sí, 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 sí! Por la trampilla, ahí, pim, pam, mira. Yo voy a hacer aquí. Por la trampilla. Waterdrop. Oh, my God, mami, a mí. Tengo un problema, Masi. ¿Qué problema tienes? Que no tengo espada todavía. ¿Qué viene, qué viene? Oh, este tío me revienta, ¿eh? Pues sí, Masi, te veo. Aguanta, aguanta, escapa si quieres. No, 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 lo mando a tomar por culo. ¿Qué? Lo he mandado a la otra isla, tú. Espérate, espérate. Espérate. Que lo he mandado a la otra isla, colgado. Espérate. ¡Masi, yo te ayudo! No, te iba a empujar. Eh, tú. ¡Whaaaat! ¡Whaat the fuck! ¡Whaat the fuck! ¡Espera, qué desgraciado! Pero espérate. ¿Lo has matado? ¡Masi, Masi, Masi! Corre, corre. A por el... Ese, a por el... Pero... ¡No, Masi! Masi, Masi, que me cae... No, Masi, Masi, que soy yo, que soy yo, que te da un toque sin querer. Vale, vale, cuidado, cuidado, cuidado. Masi, que te van dos otra vez. No, no, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato a todos, lo mato a todos. ¡Ai, ai! ¡Cuidao, cuidao! ¡No, Kio, Kashi! Pero, ¿qué haces? ¡Cabeza Buke, tío! ¡Me motive! ¡Mira, mira, Masi, 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 Mira! ¿Qué haces que haces a Buke, tío? ¡Mira, mira, mira! ¡Qué cojones! ¡Qué gana, qué gana! ¡Cuidao! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, Hacker! ¡Tírale cosa, tírale cosa! ¡No! ¡No! ¡Has perdido! ¡Me ha ganado el maldito Hacker, tío! ¡Has perdido, Mongolo! ¡Joder! ¡Pero, ¿qué me has matao, tío? ¿Qué haces? ¡Si es que, si es que haces, sí! Así que nada, Platanukis Hasta aquí ha llegado este vídeo jugando hoy Con el señor Kiron Muchísimas gracias, Kiron La verdad que me lo he pasado increíble Dejar un súper like Tenéis su canal abajo en la descripción Y si queréis más vídeos como este Con Kiron No solo también puesto hablando Sino jugando Puede dejar un like Y dejar vuestro comentario Porque yo de verdad Me he despollado, tío O sea, me he riñido un montón Y me lo he pasado súper bien Así que nada, Platanukis De verdad, espero muchísimo A vos, hermanos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta otra, Platanukis! ¡Chao! ¡Like! ¡Suscríbete al canal!